Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbay Sanabria y vamos a tener esta mini guía o este mini taller tutorial, en donde aprenderemos a instalar el famoso LAMP, pero de una manera no autónoma como lo estamos acostumbrados que es solamente es cargar un paquete y darle doble clic o darle dpkg-e e instalar el paquete LAMP, sino que vamos a instalarlo uno por uno, LAMP significa linux, apache, mysql, php, pair, python, pero LAMP es bueno, o sea el LAMP original que es el que nosotros conseguimos por acá, el LAMP original es bueno siempre y cuando sean para ambientes de pruebas, yo recomiendo o no lo recomiendo utilizar LAMP en ambientes que digo de producción, porque instala demasiados servicios que a nosotros no nos interesan, listo, vamos a ver si de pronto por acá lo encontramos, al parecer no lo encuentro, bueno cuando nosotros vamos a desplegar servidores de producción web, se recomienda siempre que se haga la instalación desde cero de todos los paquetes necesarios y su correspondiente configuración, no los paquetes ya que son como quien dice pre-empaquetados que viene todo en un solo paquete, etc, por ejemplo yo voy a desarrollar una aplicación en php porque voy a necesitar pair o python, aunque python es necesario en linux, en linux ya viene por debajo, o solamente voy a manejar html para que voy a necesitar php en mysql, son ese tipo de cosas que nosotros debemos tener en cuenta al desplegar una solución a producción, no, pues obviamente en pruebas, instalen LAMP sin problemas, bueno, como les indicaba LAMP es el software integrado de módulos de apache, de php, de pair, de python y mysql que se instalan en genio linux para un rápido despliegue de aplicativos web sin la necesidad de cumplir dependencias, primero lo que vamos a hacer es instalar el apache, entonces lo primero que hacemos nosotros, cualquiera, apt-get install apache 2, bueno, vamos a instalar también open-ssl para la generación de los certificados, uy, acá pasó algo, apt-get-use-date, bueno, tanto que me pegaron la actualización ahí, no me di cuenta, tenemos que pues obviamente configurar un sitio, el cual no vamos a hacer, nosotros vamos a hacer algo muy sencillo, acá que pasó, vamos a generar el sitio global que se encuentra en www.html, vamos a instalar el mod-ssl por temas de seguridad, open-ssl, porque vamos a hacer esto, principalmente es por que más adelante veremos la instalación de unos aplicativos sobre estos servicios, obviamente no vamos a ingresar a profundidad, a ver a configurar apache, porque es un curso completamente aparte, completo, sino que vamos a preparar por encima de nuestro servidor, sin muchas mayor cosas, para un display y una aplicación en producción, bueno, estamos instalando en este momento apache y open-ssl, listo, en este momento ya se ha instalado, vamos a verificar que efectivamente se crea una carpeta www dentro de var y ahí dentro de una html, si yo en este momento miro la dirección ip 1.121, ya me voy a poder conectar a ese servidor y me va a arrojar pues un mensaje de bienvenida, 192.168.1.121, que es este, vale, obviamente si yo acá miro, en este momento tengo un endex, yo puedo borrarlo, normalmente yo siempre hago, no me interesa mostrar esa información a los usuarios, tampoco me interesa mostrar la firma, cierto, de que tipo de servidor es, ni todo tipo de cosas, normalmente yo que hago es modificar un pequeño archivo de apache 2, apache 2, apache 2.conf, mod conf enable, una de las ventajas que tiene esto, el servidor apache 2, es que, está muy bien documentado, entonces, no vamos a tener muchos problemas con eso, service, o sea, vamos a entender casi todo, vamos a verificar, y efectivamente ya no tengo la signature, bien, esta es también la index, la indexación de esto, de los directorios, también los podemos quitar, si lo queremos mover, pues bueno, en este momento no vamos a profundizar mucho sobre apache, listo, ahora vamos a configurar el OpenSSL, entonces, vamos a modificar, vamos a modificar nuevamente acá, en vez de apache 2, vamos a buscar, mods, enable, y no lo veo, vamos a hacer acá un apt-catchen-search-mod-scl apt-get install, ah no ese no es creo que ya debe ser cargado bueno una desventaja con respecto a a devian con respecto a su a su contraparte de centros, que centros pues tiene una ventaja, una mínima ventaja que es cargar todos los módulos necesarios desde un principio, en este preciso momento creería yo que debería estar ya está habilitado service apache 2 restart esto etc etc apache 2 y vamos a en este momento pues a configurar correspondiente a las firmas ssl para poder tener nuestro equipo o nuestro servidor con https estamos a realizar todas las solicitudes de http a https lo primero que vamos a hacer es crear un directorio que llame ssl después procederemos a crear la firma en este momento pues vamos a poner a escribir todo eso que significa esto, que vamos a realizar una solicitud un certificado x509 cierto lo que estamos definiendo acá con esta línea esto el archivo no va a tener contraseña para usarse es importante no indicar contraseña porque cada vez que la apache se reinicie o se reinice el servidor pues para cargar el módulo o para cargar el certificado va a pedir una contraseña y ustedes se pueden imaginar lo jarto que es reiniciar un servidor e ingresar a cada rato para escribir una contraseña para que suba la apache pues no es nada efectivo la cantidad de días que va a estar el certificado habilitado 365 días el tipo de llave que se va a generar de 2048 bits la salida de la llave donde va a salir esa chose de la llave y el certificado como tal listo te vamos a validar esos temas vamos a ejecutar este comando solamente va a ingresar por ssh pues para copiar y pegar más rápido supone que es una guía rápida soporte esto es root 192.168.1.121 o acá es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 creo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si no me permite la conexión ya creo saber que es listo listo puedo pasar esta ventana para el lado derecho listo ahora sí ahora copiamos solamente este uy y vamos a pegarlo me dice el país pues puede ser Colombia en ese momento estado provincia en ese momento es Cundinamarca 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 también escrito Cundinamarca Ciudad Bogotá SUGIC la organización que lo está firmando obviamente es un certificado no firmado por una autoridad por una entidad autorizada para firmar certificados tecnología SUGIC.com contacto contacto arroba SUGIC.com listo en ese momento ya tenemos nuestro certificado creado vamos a olvidar que efectivamente existe dentro de la carpeta SSL los archivos que acabo que les acabo de indicar mi sitio la llave y el certificado público listo bueno ya después de esto queda solamente habilitar el sitio para que utilice OpenSSL entonces le hago eh sites enables aquí vamos a utilizar 443 y después le tengo que llamar el certificado vamos a un momentico mirar una cosa acá no se lo cargo vamos a ver un segundo Sites available y default SSL acá está se ha cargado el certificado SSL aquí vamos a ver la llave la llave es un tema para poner muy rápido nuestro servidor en producción mi sitio mi sitio punto key mi sitio punto CRT vamos a validar vamos a validar vamos a ver una especie sucesivamente mi sitio punto key al mi sitio punto key mi sitio punto key ya vamos a mirar que paso ahí, bueno ya miramos que paso porque no vamos a ir viendo el SSL vamos a terminar de configurar, vamos a poner a configurar MySQL mientras tanto apt-get install MySQL server y de una PHP, dijimos que MySQL fue cambiado hace poco por la comunidad por MariaDB, después de eso vamos a hacer una configuración de seguridad un script automático que tienen ellos confirmamos la conexión local y creación del usuario para la aplicación normalmente nosotros nos recomendamos que se instale o que las aplicaciones se utilicen con un usuario root sino que cada aplicación tenga su usuario correspondiente a la base de datos que va a utilizar, listo y por último vamos a instalar PHP y unas variables o unos módulos de PHP que son necesarias para su correcta para su correcto funcionamiento digamos, hay sitios en donde es necesario que se carguen imágenes se carguen los famosos CAPSCA o como se llamen para que se evidencia adecuadamente el sitio entonces, mientras tanto si ya terminó bueno, y acá es PHP 5 vamos a proceder con la instalación no se demorar mucho ok, acá me dice que la nueva contaseña para el usuario root de MySQL es digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digamos la misma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esta va a ser la contaseña del usuario de root como tal y y Listo. Y en este preciso momento nuestro servidor interpreta php, pero ahí hace falta un módulo de php5, que es la lectura o la conexión del php con el MySQL, que fue el que acabo de instalar, que es el php5-mysql. Listo. Bueno, después de esto, lo que nosotros debemos es determinar y configurar el MySQL como tal. Entonces, indicaba que acá el MySQL tiene una conexión segura. Entonces me dice cuál es el password que tiene actualmente el usuario root, fue el que creamos nosotros ahorita. Dice que deseas cambiar el password de root, no porque ya lo definimos. ¿Cierto? Después me dice, ¿Borrar todos los usuarios anónimos? Sí. Digo que sí. Borrar todos, no permitir las conexiones remotas. Si en un servidor es tan alone, donde las bases de datos no van a salir de forma externa, ni nada por ese tipo de cosas, sino que es... O sea, todo en el mismo servidor, pues no permite conexiones remotas. Entonces, yo les puedo definir con el WordBench qué conexiones permito, desde qué IP es, desde qué nombre de máquina exactamente, para que solamente de esas máquinas se permita la conexión. Me dice que por favor, si deseamos borrar la base de datos de pruebas, sí, decimos que sí. ¿Cargar los privilegios? Le decimos que sí. ¿Listo? Bueno. A continuación, ya que tenemos nuestro MySQL configurado, ya tenemos nuestro PHP configurado, lo que nos queda es definir el usuario, el que va a ser la aplicación. Nosotros, tenemos acá en el blog, una pequeña guía de cómo debemos de crear el usuario y darle permisos. Entonces, acá tenemos la primera línea. Vamos a crear un usuario. Digamos que la aplicación sea llamada aplicación Z o aplicación. Esa es el usuario. Entonces, administrador, base de datos de aplicación. Digámoslo así. Y nos la vamos a permitir que se conecte a través de SSH. Ahí vamos a crear el usuario. Después, obviamente, vamos a definir el password, ¿cierto? password de aplicación. 12345. 12345. Y esto es lo que se ha creado. Y ahora solamente me crea, o debo de asignar los permisos a su usuario a la base de datos que va a utilizar. Entonces, para ello, yo solamente ingreso a MySQL con el password. Listo. Y a continuación, pues, vamos a crear una base de datos. Acá la estamos definiendo. El punto y coma siempre lo que separa. Vamos a permitir de todos los privilegios a el nombre de la base de datos. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir, create database, aplicación, aplicación DB. Vamos a dar todos los privilegios sobre dicha base de datos. Aplicación DB. ¿Cierto? Asterisco sobre cualquier tabla. Al usuario. ¿Cómo se llama al usuario? ¿Cómo se llama al usuario? Aplicación se llama al usuario. El usuario se llama aplicación. ¿Desde dónde? Desde localhost. Desde localhost. Hace la conexión de ese usuario. ¿Cierto? Identificado por la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Con todas las opciones. Permitir de todas las opciones. Y después recargamos los privilegios nuevamente. FlushPri. Ah, la gran optimus con T. ¿Si? Otra vez. Listo. Ahora si, show database. bases y efectivamente ahí tenemos la base de datos llamada aplicación, entonces nos salimos, apache ya está, php vamos a validarlo, ingresamos al directorio, esto se debe, trippar tripple, obviamente ustedes esto con lamb lo tienen de una vez, lo instalan y eso les configura toda esta cantidad de cosas, no estoy muy seguro que tanto le configura el tema de seguridad pero se lo instale de una vez, html index.php nano index index, ah, esto nano index.php, si no estoy mal es tan, se me olvidó php. Sí, info.php se me olvidó. create info file creo que es php info no recuerdo cual linea que debe ir está un poco perdido listo vamos a ver si efectivamente nuestro servidor ya está funcionando con eso bueno con el https todavía no está funcionando ahorita lo configuramos efectivamente ya tenemos nuestro php configurado bien ahí me dice pues efectivamente los módulos ustedes ya sabrán esto vale, ahorita me falta configurar el https para nuestra aplicación si nosotros tenemos una aplicación pública muchachos y muchachas sabremos que una aplicación que tenga un login debe ser asegurada porque cualquier sniffer puede capturar el usuario y la contraseña sin ningún tipo de problema entonces es mejor asegurar nuestro servidor listo entonces vamos a configurar el ssl etc apache 2 sites available sites creo que me falta activar el sitio si no estoy mal bueno cualquiera server admin document root ahí está bien el certificado etc apache 2 apache 2 ssl y key ahí está bien creo que no es más con esto no es más ok ahora vamos a solamente a indicar apache 2 enable site default ssl config vamos a hacer service apache 2 reload ahí me voy a estar cargando el sitio se supone que me voy a estar cambiando el sitio service apache 2 restart vamos a hacer una cosa acá logleven document root está bien virtual host está el defecto está habilitado esta viene de acá ok, está bien me voy de acá arriba yo creo que me hace falta habilitar algo más creo que me hace falta algo y no sé que me falta miramos que otro archivo tenemos acá 0.0.0 server admin server root creo que yo modifique tiene un problema entre los archivos de configuración tiene dos problemas acá este es el normalito el 80 cierto y pues está configurando o tenía problemas con el SSL que se me hizo que también es 443 entonces estaba creando un pequeño conflicto ahí por eso me generaba error listo ya tenemos conexión hemos avanzado continuar pues obviamente como no es un sitio firmado por una autoridad está autorizada pues obviamente no podría yo esto quitar esta visita a menos que lo firme gooddad de bracing etcétera listo en ese preciso momento nosotros ya podríamos hacer una instalación completa de nuestro sitio web sin ningún tipo de problema y obviamente permitiendo las conexiones a través de SSL listo bueno cualquier duda pregunta inquietud que se les presente sobre este pequeño taller o esta pequeña guía que presentamos ahorita se me estaba olvidando son temas también que nosotros tenemos de tener en cuenta a confiar nuestras instalaciones son las variables del PHP como son el blog primero estamos permitiendo la subida de archivos pero el tamaño del archivo normalmente nosotros necesitamos al menos unos 50 megas cuando estamos subiendo archivos de una aplicación después que terminamos de configurar la aplicación tenemos que tener en cuenta que lo debemos de bajar listo en ese momento nosotros lo colocamos en B en 50 la cantidad de archivos máximos que puedes subir cierto en un solo envío en un solo pods cierto vamos a buscar otra característica llamada un load tan 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 la verdad me perdió subimos todo otra vez un load permitimos el tamaño la cantidad y creo que me hace falta un load vamos a ver si lo encontramos tiene que tener en cuenta que ese archivo de configuración hay hasta sistemas de seguridad acá como el tema de variables todo tipo de cosas creo que ya no está pero bueno ahí lo guardamos service patch 2 restart ya con eso nosotros tenemos configurado y entre comillas seguro nuestro servidor vale lo único que daría pendiente sería que cuando se haga una conexión al puerto 80 automáticamente lo reacciona al puerto 443 pero es una reaccion que se hace dentro del sitio de apache vale bueno no es más ahora sí espero que les haya servido les sirva este pequeño tutorial nos veremos en una próxima ocasión con los servicios que instalaremos que ya empezaríamos con el tema del del mantis slime survey de pronto vamos a ver módulo aunque no estoy muy seguro pero que son dos herramientas que estamos utilizando últimamente en las implementaciones más que todo por temas de contact centers que son los que utilizamos nosotros listo bueno no es más me despido hasta la próxima ocasión nos vemos